Ya no me importa que me digan que soy mala En esta vida yo me siento muy feliz En la otra vida es la que llaman la buena Yo sufrí mucho y por eso la cambié Ya no me importa que me digan que soy mala En esta vida yo me siento muy feliz En la otra vida es la que llaman la buena Yo sufrí mucho y por eso la cambié Ahora me culpan mis amigos porque ignoran Lo sufrida que yo he sido por ser buena Yo sola sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Yo sola sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Yo soy mala y seguiré siendo mala Porque es mucho lo que sufrí por ser buena Yo sola sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Yo sola sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Yo soy mala y seguiré siendo mala Porque es mucho lo que sufrí por ser buena Es mejor ser mala y parecer buena Que es ser buena y que me culpen de mala Es mejor ser mala y parecer buena Que es ser buena y que me culpen de mala